¿Cómo olvidar cuando papá nos llevaba en hombros al cine, nos compraba golosinas y sobre todo nos narraba grandes historias? Es por eso que el día de hoy te traemos estas recomendaciones de películas que puedes ver con papá para celebrarlo con una tarde de peli. Número 1. Definitivamente quizá. Will Hayes está en pleno proceso de divorcio. Su hija Maya, de 10 años, quiere saber cómo era su vida antes de casarse. Will rememora su pasado de joven idealista en New York, interesado por la política y le habla, además de tres mujeres a las que adjudican hombres falsos. Maya tendrá que adivinar cuál de las tres es su madre. Maya empieza a unir las piezas del rompecabezas romántico de su padre y comprende que el amor no es fácil ni simple. Mientras Will le cuenta su historia, Maya le ayuda a ver que nunca es demasiado tarde para echar marcha atrás e incluso encontrar un final feliz. No importa. Número 2. En busca de la felicidad. Basada en una historia real y protagonizada por Will Smith y su hijo Jaden, un padre de familia lucha por sobrevivir después de que su mujer los abandona. No tiene éxito en su trabajo y debe hacerse cargo de su hijo pequeño. Entonces empieza a buscar un nuevo trabajo para darle una mejor vida a su hijo, pero no le resultará fácil, pues pasarán por una serie de retos difíciles. Serán desalojados de su hogar, no cobrará fin de mes y tendrán que vivir a la intemperie por un tiempo. Pero él no se rinde. Sin duda, una película que los emocionará hasta las lágrimas, demostrando todo lo que un padre hace por sus hijos. ¿Quieres algo? ¡Va a comprarlo! ¡Periodo! Número 3. Buscando a Nemo. Las películas animadas no podían quedarse atrás y qué mejor de la mano de una historia tan conmovedora como Buscando a Nemo. Nemo es un pequeño pez payaso, el único hijo que le quedó a Marlene después de que una barracuda acabara con su pareja y con sus demás hijos. A partir de este suceso, Marlene se encarga de cuidar a su hijo de forma súper protectora. Nemo se revela y emprende una aventura inimaginable donde termina en la pecera de un dentista. Es por eso que Marlene cruza el océano entero en búsqueda de su pequeña y demuestra que a pesar de ser tan solo un pez de una especie pequeña, no le importa enfrentarse a los peligros del mar para volver a estar con su hijo. Número 4. No se aceptan devoluciones. Valentín, protagonizado por Eugenio Derbez, es el soltero más mujeriego de Acapulco, hasta que un día una mujer de su pasado deja a un bebé en su puerta y desaparece. Valentín decide ir a Los Ángeles en su búsqueda, pero en vez de encontrar a la madre, encuentra un hogar para él y su hija Maggie. Siendo un papá sin experiencia, educa a Maggie y a la vez se establece como uno de los mejores especialistas de Hollywood, con su hija como su mayor admiradora. Mientras ella crece, Valentín también se ve obligado a madurar, convirtiéndose en un verdadero hombre. Pero cuando la niña cumple 7 años y aparece la madre biológica de Maggie, Valentín se da cuenta de que está a punto de perder a su única familia y a su mejor amiga, su hija. Una película con el toque de comedia del actor y productor Eugenio Derbez, pero también una película llena de aprendizaje y momentos muy emotivos, que demuestran cómo la vida cambia de forma maravillosa para un hombre cuando se convierte en padre. Número 5. Entrenando a papá. Joey Kickman tiene la vida que todos desean, es un jugador estrella de fútbol americano. De hecho, es uno de los corebacks más queridos por los fanáticos. Sin embargo, la vida para Joe da un giro de 360 grados cuando al pie de su puerta aparece una pequeña niña que asegura ser su hija. Aunque al principio cree que la niña se ha equivocado de casa, el certificado de nacimiento avala que efectivamente él es su padre. Sin tener ninguna experiencia en el campo de la paternidad y con la mejor etapa de su carrera en el deporte a punto de comenzar, Joe deberá alternar su trabajo como figura del fútbol americano y el padre que debe asistir a los recitales de ballet de su pequeña. Este será un camino en el que Joe y la pequeña Peyton aprendan a ser una familia. Una comedia que te sacará muchas carcajadas, pero también te hará recordar cómo un papá, por más rudo que sea, siempre se vuelve el más tierno y consentidor por su princesa. Estas cintas son 100% recomendadas para que en compañía de papá celebren con risas y, ¿por qué no?, algunas lágrimas de nostalgia. Estas opciones son perfectas para recordarle a papá por qué es y será siempre nuestro héroe. Soy Wendy Mariela y esta fue La Cartelera. ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete!